Cada mañana te veo, me convenzo que eres tú La persona indigada, la que llena toda mi alma Cuando tú estás conmigo, todo es un paraíso Yo enloquece tu mirada, la forma en la que me hablas Cada mañana le doy gracias a Dios, porque te puso aquí a mi lado Eres todo lo que he buscado Quiero seguir con esta vida así Que sepas lo mucho que yo te amo Y que también me estás amando Has convertido en mi vida, en la mejor de todas Cuando no había nadie que me convenciera Que el amor existe cuando se enamora Has convertido en mi vida, en casi perfecta En que con mi arte, con solo un beso me hace sentir grande Con solo admirarte Pero te voy a decir Que te amo más que a nadie Todos los días le pido a Dios Para que esto no se acabe Y porque eres la mejor de todos Y que eres la mejor de todos Cuando te tengo en mis brazos Y te miro a los ojos Me preguntas en qué pienso Y solo te robo un beso Luego me abrazas muy fuerte Y me dices que me amas Yo sonrío como un loco Me quedo ya sin palabras Cada mañana le doy gracias a Dios Porque te puso aquí a mi lado Eres todo lo que he buscado Quiero seguir con esta vida Y decir Que sopa lo mucho que yo te amo Y que también me estás amando Has convertido en mi vida En la mejor de todas Cuando no había nadie Que me convenciera Que el amor existe cuando se enamora Has convertido en mi vida En casi perfecta En que con mirarte Con solo un beso Me haces sentir grande Con solo admirarte Pero te voy a decir Que te amo más que a nadie Todos los días le pido a Dios Para que esto no se acabe No se acabe No se acabe ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!